Hola, hola, ¿cómo están? Lista estoy desde casa, como todos los lunes, miércoles y viernes, están las 5 de la tarde para estar con todos ustedes, mis queridos amigos de Club de Razas Miraflores, que están siempre siguiendo estas rutinas de entrenamiento funcional desde la casa, hace ya tantos meses, y súper agradecida por estar siempre al lado de ustedes, y gracias por la confianza que tienen de poder seguir estos videos, que solamente nos ayudan a estar más saludables con el peso ideal, a estar activos, a que la energía fluya, eso es tan importante hoy en día, sentirnos bien, vernos bien, e ir alcanzando así nuestros objetivos, no solamente vernos bien por fuera, estar bien por dentro, eso es muy importante, sentirnos bien por dentro, estar sanos, saludables, y por supuesto, qué mejor que hacerlo haciendo nuestros ejercicios, saludando a quienes se van uniendo, hola Lucia, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, como siempre, dándote las gracias por estar siempre presente conmigo, ahora ya estás seguido, que bueno tenerte aquí, que ya estés bien de tu lesión, y también esperando pues a que los demás se vayan uniendo, a nosotros nos une un gran club, el Club de Razas, que queremos tanto con nuestro corazón, y ojalá pronto podamos vernos personalmente, ¿verdad? Porque eso es lo que todos queremos, ya empezar a hacer nuestra vida normal, ¿cuándo será? Poco a poco, pero ahora hay que seguir cuidándonos todavía, porque eso va a hacer que nos mantengamos con buena salud. Bueno, hoy tenemos rutina con el propio peso corporal, como siempre los viernes, intervalos, ¿para qué? Para trabajar aquí, la zona media, el abdomen, recordarte que la zona del abdomen es muy difícil, quizás la más difícil de poder bajar, ¿por qué? Porque ahí se acumula la grasita, porque es una zona muy difícil de reafirmar, de bajar, pero los ejercicios abdominales no son los únicos que son los adecuados pues para hacer este ejercicio para el abdomen, estos ejercicios que son de pie, abdominales de pie, son mucho, mucho más eficientes, porque son combinados con segmentos, con intervalos de cardio también, en los que el corazón está trabajando a un ritmo cardíaco alto y nuestra respiración está siendo fluida, entonces se combinan el ejercicio más el cardio, en media hora un entrenamiento excelente para ti. Entonces, comenzamos ya. ¿Cómo está María de Pilar? ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. Y claro, para mí también una alegría enorme poder tenerte aquí. Y vamos, entonces, sin más tiempo que perder, música para empezar el calentamiento. Hoy, nada, solamente nuestro cuerpo y mucha voluntad para empezar, ¿ok? Comenzamos. Vamos a calentar bien el tronco porque es la zona que le vamos a dar preferencia hoy, a trabajar cintura, abdomen bajo, piernas, por supuesto, que también van a trabajar en toda la rutina, en 30, 40, 30, 30 y 20 segundos. Vamos a hacer de enterraros. Arriba el brazo, levanta, estira, brazo arriba, quebramos un poquito el tronco, excelente. Arriba el brazo, puño del costalito, ego, 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 y muevo el tronco, excelente. Vamos contra el otro, hacia atrás, calentamiento fácil, un ratito, pero siempre es indispensable. Gracias siempre por todos sus mensajes que leo al finalizar la clase. Siempre atenta también a todas sus sugerencias para ver qué otras zonas del cuerpo quieren trabajar. Vamos, mantenemos. Respira un reloj profundo, eso es indispensable, ¿ok? Ahora, cuatro, tres, dos, y vamos a cambiar una al perno. Hacia el frente, levanta la pierna, cada vez que la pierna se levanta hacia el ombligo, trabaja tu abdomen, ¿eh? Siempre, todos los ejercicios. Levanta ahí. Eso es. Vamos, manténlo, manténlo. Respira, hondo y profundo. Excelente. Ahora, seguido. Levanto. Arriba, arriba. Una, una. Eso es. Vamos a hacer una patadita hacia adelante, cortita nomás. Ya saben que luego los videos son subidos después del día domingo al canal de YouTube del Club Terrazas. Cuatro más. Tres más. Dos más. Y última. Quédate. Y ahí vamos a soltar un copito hacia los lados. Excelente. Vamos, disfruta de tu training. Este momento es para ti. Que nada lo interrumpa. ¿Listas entonces para el primer ejercicio? Nos quedamos con piernas separadas y vamos a hacer el siguiente movimiento. Fíjate. Palma de la mano hacia el centro y giras. A un solo lado. Baja. Y de ladito. Hacia afuera. Vamos. Bajo y giros. Ahí. Perfecto. Respira hondo y profundo. Como te pido, siempre. Baja y giras. Excelente. Ahora, vamos a esperar diez segundos. Me quedo en la misma posición y antes de hacer el primer cardio, vamos a irnos del otro lado. Cuarenta segundos más. Listo, entonces. Comenzamos. Posición. Bajo. Giro. Giro. Al otro lado. Eso es. Baja. Gira. Piernas separadas. La rodilla nunca pasa. La punta de tu piel. Exhala. Hace de giro. 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 Eso es. Vamos. Lo tienes. Lo tienes. Una más. Correcto. Hace hecho ya dos intervalos de cuarenta segundos del ejercicio del lado y del otro lado. Ahora vamos con nuestro primer cambio. Entonces, le vamos a poner un trote ligerito, chiquitito en el sitio y esas palmas de las manos bien aceleradas. Corre en el sitio. Cortito. Ajusta. Importante. Mantener la firmeza. Vamos. No lo hagas por hacer. Aprenda tu zona media. Bien. Buen trabajo. Vamos ahora a repetir el ejercicio, pero hacia los dos lados. Por veinte segundos. Vamos. Baja lado a lado. Ajá. Ahora estamos haciendo derecha a izquierda. Buen trabajo. Y nos vamos con cardio nuevamente. El trote cortito. ¿Listas? Vamos. Sigue ahí. En el sitio. Excelente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Perfecto. Ahora, una vez más. Lo repetimos. Separamos piernas. Palmas. Al centro. Baja. Lado a lado. Lado a lado. Eso es. Salió. Última. Perfecto. Buen trabajo. Vamos con nuestro segundo ejercicio. Fíjate en qué vamos a hacer. Partimos ahora. Partimos ahora con las piernas un poquito más juntas y vamos a llevar las piernas hacia arriba, cruzando. Vamos. Con energía. Lado a lado. Levanta. Aprieta el abdomen. Exhala. Exhala. Subir la pierna. Vamos. Vamos. Viste que he seguido. Excelente. ¿Estamos bien? ¿Ya sintiendo el trabajo aquí? Perfecto. Vamos a ponerle cardio. Ahora sí. Lo parto y le pongo unas tijeritas, pero vamos a darle un ligero giro también al tronco. ¿Correcto? Ahora. Mantén el ritmo. Lutina enfocada hoy a la sola media. Pardón en cintura. Síguela. Eso es. Buen trabajo. Lo voy a dividir. Y voy a hacerlo de un solo lado. Solamente un brazo va... O sea, los dos brazos van sobre la cabeza y una pierna va a ir hacia arriba. ¿Listas? Hombros alineados atrás. Y levanta. Rapidito, ¿va? Acá no me ahorren energía, por favor. Tenemos que darle intensidad a cada ejercicio. Vamos con cardio. Pierna adelante, pierna atrás. Y un ligero giro. Excelente. Buen trabajo. Vamos del otro lado, ¿te parece entonces? Entonces, manos sobre la cabeza. Pierna arriba. Cruza. Se va sintiendo increíble. Esto es mejor que hacer abdominal. No nos lesionamos tampoco. Y trabaja excelente todo tu cuerpo. De manera integral. Enfocándonos justamente en la cintura y el abdomen. Buen trabajo. Vamos con el siguiente. Acompáñame. Mira. Voy a colocar un brazo recto. El otro va a ir hacia abajo. Y voy a trabajar un solo lado. Fíjate. Aquí y arriba. Alarga la pierna. Una se queda recta. La otra se flexiona. Vamos. Mira acá. Abajo. Abajo. Y al pie. Levanta. Arriba. Ojo con rodillas. Y luego al pie. Espalda recta. Nada. Hacer joroba. Eso es. Lo voy a hacer igual del otro lado. Tú también. Sígueme por favor. Pierna separada. El brazo va a quedar del lado. Entonces. Este de aquí es el que va a girar. ¿Correcto? Vamos. Uno. Al centro. Toca el pie. Vamos. Baja y arriba. Sigue. Excelente. Bravísimo. ¿Cómo vas? Excelente. ¿Verdad? Se siente el trabajo divino. Vamos a ponerle cardio. Estamos listos entonces. Manos a la cabeza. Piernas separadas. Vamos a cerrar. Abrir. Y de lado. Levanta. Con la fuerza abdominal la pierna. Buen trabajo Ahora me voy a quedar De un solo lado nuevamente Pero veinte segundos Nada más, repetimos Vamos, abajo Alarga la pierna Levanta Toca Excelente Vamos con el cambio número dos Separa las piernas Manos Al cabeza Manten tu ritmo Excelente Me falta del otro lado A ti también Entonces Brazo alargado Nos vamos hacia abajo ¿Listo? Cruza Bien Buen trabajo Vamos a trabajar muy bien ahora Esta zona de acá Y también la parte bonito de atrás de la espalda Con el siguiente ejercicio Coloca Las manos Sobre la cabeza Y levanta Alinea tu espalda Lado a lado Fiebre el tronco Hacia los lados Derechita tu espalda Excelente Buen trabajo Separa ahora tus piernas Vas a correr en el sitio E igualmente te voy a pedir Que aprietes duro, duro ese abdomen Bien firme Y hagas un trote rapidito ¿Correcto? Vamos Ahí Copito Corre en el sitio Sigue No pares Ajusta Hombros alineados Vamos, vamos Bien cortito Excelente, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahora de un solo lado Es igual El mismo ejercicio Pero solamente una pierna Va a ir hacia arriba ¿Correcto? Brazo Flexionado Toca la cabeza Y vas a levantar Hacia el costado ¿Vamos? Arriba, mira Y levanta Excelente Pasador, desamarrado Cuando te pase a ti Amárranos inmediatamente Porque si no Nos tropezamos Sin derro cuenta Vamos Ahí Cortito, cortito Corre en el sitio Respira Ay, ay, muy rápido Tú puedes ¿Verdad? Claro que sí Vamos Vamos Ahora Hacia el otro lado Entonces ¿Listo? Va Levanta Quiebra ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿No sientes como si hubieras hecho mil abdominales? ¿Verdad que sí? Y estamos encima trabajando un carrillo Quemando grasita Eso Sigue Cortito Ajusta Hombros siempre liñados hacia atrás ¿Cómo vamos? Espero que muy bien Porque esta rutina está increíble Espero que la estés disfrutando Vamos ahora con una pierna hacia adelante Fíjate La voy a dejar aquí Y voy a bajar Uno, dos, tres A levantar Abajo Uno, dos, tres Levanta Abajo Levanta Vamos Baja Giras tres veces Arriba Queda al medio Baja Sigue Baja Excelente Buen trabajo Y también trabajo La pierna Qué rico Vamos ahora Al otro lado igual Entonces La otra pierna va a ir hacia el frente Palma de las manos hacia adelante Bajas Y tres giros Centro Centro Vamos Ahí Sigue Sigue Terminas al centro Una más Genial Buen trabajo Vamos a soltar un poquito ahora Y nos vamos A hacer giros Con nuestro twist Pies juntos Y el tronco va de lado a lado ¿Lista? Para unos saltitos Sí No son muy intensos Hazle a tu propio ritmo Lado a lado Eso Buen trabajo Repito El primero Pierna Adelante Y nos vamos por 20 segundos Abajo Eso Salió Divino Me das el twist Ahora Lista Piernas a un lado Tronco Del otro Nos vamos Buenísimo ¿Verdad? Cambia de pierna La otra va atrás Bajas Giras y al medio Baja Buenísimo Vamos por uno más Uno más Ahora mismo te enseño Qué ejercicio vamos A realizar Nos vamos a ir ahora Fíjate Toco abajo Y luego arriba Fácil Uno Arriba Levanta el brazo Toca el pie Gira Gira Levanta Va Toco ahí arriba Toco ahí arriba Toco ahí arriba ¿Lista? Últimos dos ejercicios de nuestra rutina funcional de hoy para la cintura, para el abdomen. Comenzamos entonces. Pierna se separa, toca arriba. Bien y arriba. Cuarenta segundos son bien, ¿ah? Toca el pie ahí arriba. Alinea tus hombros. Siempre, nada de tirarlos hacia adelante, ¿correcto? Ahora, nos vamos con cardio. Este es el último cardio de nuestra rutina. Vamos a llevar las piernas hacia arriba, hacia la palma de las manos. Y aquí acaba nuestra rutina de hoy. Levanta. Hacia la palma de la mano. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo, realmente lo pueden hacer dos veces seguidas. Un maravilloso entrenamiento, realmente, que les va a servir muchísimo, muchísimo a la hora de querer quemar esa grasita de la zona abdominal. Sueltamos un poquito, con los brazos extendidos, hacia los costados, lado a lado, respira y bota el aire. Eso es, talón y punta del pie. Coméntame, escríbeme, ahorita, antes de empezar mi siguiente clase. Yo leo los mensajes para ver qué tal les pareció la rutina. Y poder ir mejorando cada día más en nuestros entrenamientos. Y, por supuesto, para estar más saludables. Todas y todos los que queremos sentirnos y vernos bien. Tomamos aire. Hondo y profundo. Hondo y soltamos lentamente. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Síganse cuidando como hasta ahora para estar siempre bien de salud. Y nos vemos, de todas maneras, el lunes. Las quiero mucho. Chao.